¡Suscríbete al canal! Soy Eduardo Franzossi, jefe de prensa del Club Atlético Rafaela con mis dos compañeros de prensa, Mariano Ferreira y Rodrigo Muriel y bueno, le queríamos dar la bienvenida a la gente de San Lorenzo la verdad, muy contento, una movilización muy grande como en la ciudad, está todo vendido, hay 3.500 populares que se vendieron ya el día jueves no había más, el día de la mañana y las 700 pelateras también volaron así que bueno, contento y esto, como dije antes, una repercusión muy grande para la ciudad que hacía 8 años ya que no estábamos acostumbrados a esto así que bueno, lindo volver a vivir todo esto y esperemos que salga bien todo y que no pase nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!